El próximo 2018 se tiene proyectado una gran cantidad de obras al beneficio del municipio de Vesnillo, así lo anunció el presidente municipal José Aro de la Torre. Vendrán obras importantes, tendremos Ernesto más de 132 millones de pesos de ejecución del fondo minero, es un recurso prácticamente el doble de lo que recibimos durante el año anterior o los ejercicios anteriores del fondo minero, vendrán recursos extraordinarios también muy importantes de parte de la federación de más de 33 millones de pesos, estamos hablando de más de 133 millones de pesos, el fondo 3 tendrá un techo presupuestal de más de 106 millones de pesos, esto a qué se refiere Ernesto, que habrá mucha obra, habrá mucha obra en infraestructura social básica, hablaremos de que tendremos un albergue en el hospital de la mujer, hablaremos de que tendremos un pabellón de voleibol próximo a iniciar en los próximos días, muchas calles, muchas pavimentaciones, muchos drenajes y una gran cantidad de obras que estaremos desarrollando a lo largo de este año 2018, sobre todo en la primera etapa del año 2018, para entrar ya en procesos de entrega y recepción prácticamente en el segundo trimestre del año, entonces será un año muy productivo, muy favorable para los fresnillenses, se verán muchas obras en el centro de la ciudad, en algunas colonias y por supuesto también en comunidades que no hemos dejado de trabajar en esa parte. Tendremos recursos adicionales, eso sí, importantes, la administración va caminando de una manera adecuada, recursos siempre van a faltar, pero si lo hacemos de una manera ordenada, de una manera transparente y clara, obtendremos grandes resultados. Tento, obviamente los retos y la dificultad de gobernar el municipio más grande del Estado, siempre es el día a día, puede dar una solución, pero surgen tres o cuatro problemas más, pero siempre tendremos la frente en alto para trabajar por fresnillo. Con información de Ernesto Vázquez en Cámaras, Marlene Hernández, de 15 Noticias.